Lo que sucedió, Diego, adelante contigo de nuevo. No vamos a hacer ningún tipo de declaraciones porque no nos corresponde. Serán los oficiales que estuvieron a cargo de esto, ¿verdad? No sé, el Ministerio Interior, la seccional cuarta que tiene competencia en la zona. A nosotros lo que nos queda ahora es restablecer la actividad de Tres Cruces. Tenemos unos 20 servicios demorados que tenemos que, digamos, agilizar, dinamizar para que la terminal retome el ritmo habitual de un día como hoy, que es un día de semana, que no es de mucha carga operativa, pero que de todas maneras, además de los 20 servicios de partidas que tenemos que gestionar, estimamos que hubo unos 80 arribos, de acuerdo a lo que estuvimos mirando en nuestro sistema, que se generaron fuera de la terminal, ¿verdad? Que eso sí, seguramente debe haber generado algún trastorno al pasajero, porque no es lo mismo, para eso está la terminal, ¿verdad? Que ofrece las garantías y el resguardo necesario. Pero dada la situación, ya le digo, 80 servicios aproximadamente descargaron afuera, pero 20 partidas estamos gestionando ahora para poder ejecutarlas como corresponde. ¿Qué le dijeron ustedes? ¿Había alguien en el OVNI? Repito, todo lo que tenga que ver con el operativo es un resorte de la policía. Nosotros no podemos incursionar en un área que no nos compete para nada. Los nuestros son los ómnibus, la terminal y el funcionamiento. De ahí, de eso somos responsables, del resto no. Más allá de no emitir opinión, la información es correcta, la aportada por el Ministerio Interior, que no había nadie adentro del ómnibus. Bueno, nos quedamos con lo que diga el Ministerio, ¿verdad? Yo no escuché absolutamente ningún tipo de comentario al respecto. Te repito, a nosotros no nos corresponde incursionar en el tema. ¿Cuáles fueron los pasos inmediatos una vez que se conoció? ¿Se trató de aislar de cierta forma la terminal, evitar que saliera ningún ómnibus? Bueno, era lo que nos faltaba. La terminal, a lo largo de 25 años, ha tenido una serie de eventos inusuales. Recordaremos el incendio o algún tiroteo, amenaza de bomba. Una situación como esta no se había dado nunca. Así que, bueno, esto forma parte del acervo histórico de la terminal, que de alguna manera también se va a ver enriquecido en sus anales. ¿Vamos a decir que la terminal está pronta para todo? Sí, afortunadamente sí, hemos soportado una serie de situaciones y la hemos sobrellevado con éxito. El operativo en sí fue simplemente dar cuenta de la autoridad. Cuando nos enteramos de que el conductor abandona el coche por los argumentos que él había manejado, inmediatamente se puso en funcionamiento un operativo que afortunadamente está bien aceitado, porque ustedes habrán comprendido que en pocos minutos llegó la Guardia Policial, llegó la Republicana, llegaron ustedes, o sea que todo estuvo muy bien aceitado, y ustedes también parece que tienen buena fuente de información. Comenzamos entonces que ya están... Muy bien, esta es la palabra de Osvaldo Torres, encargado de la torre de control de Tres Cruces, explicando, bueno, cómo fue por lo menos una parte de toda esta situación que se tocó vivir aquí en Tres Cruces. Torres dejó en claro que fue el chofer... ¿Cómo? Perdón, no escuché. ...que Torres, según lo que manifiesta recién, dejó en claro que fue el chofer el que dio aviso de esta situación. Exactamente. Bueno, son cosas que nos estamos enterando a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Nosotros llegamos acá con la información policial de que había una toma de rehenes. Nos encontramos con un operativo, un gran despliegue policial que tendía a solucionar esta situación. Ustedes vieron parte del operativo que hizo la policía para, bueno, hacer salir de ese ovnius a este supuesto rehén, a este supuesto... perdón, a esta persona que había tomado como rehenes a dos personas, a otras dos personas. Cuando termina todo nos enteramos que nunca, por lo menos que en el momento que llega la policía no había nadie arriba del ovnius. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo sabremos a medida que avanza esta investigación que recién comienza. Perfecto, Diego. Bueno, obviamente seguiremos toda esta información a través de las diferentes ediciones de Telemundo. Muchas gracias por este aporte. Hasta luego. Muy bien. Qué buen guión, ¿eh? Qué guión interesante para una película, ¿no? Qué loco. Parece de loco, parece de loco. Vamos.